Y ya recuerdo de mi tierra, trae sonrisas de mi alba, las carabalas del fantasma, con caminos y regreso, en el caldo la mañana, compré flores para ti, en locos de Pueblo Bailao, y en traítos con mi guitarra. La canción de mi abuelo, son la historia, mi ilusión, el secreto de mi tierra, son guardadas sonor, la canción de mi abuelo, son guardadas sonor, son guardadas sonor. Vengo aquí hermano mío, vamos a cantar por ella. Sus ojos me están matando, de su boca torturando, y el compadre la guitarra, las chicas ya bailando, no son hombres ya casarme, y mezclasos con mi guitarra. Vengo aquí hermano mío, vamos a cantar por ella. La canción de mi abuelo, son la historia, mi ilusión, el secreto de mi tierra, son guardadas sonor. La canción de mi abuelo, son guardadas sonor, son guardadas sonor. La canción de mi abuelo, son guardadas sonor, la canción de mi abuelo, 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 la canción de mi abuelo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!